Yo tenía un caballo, le decía en el tuerto, le faltaba un ojo al nacer Pero el estar ciego, no le importaba, siempre fue el mejor pa' correr Recorrimos ferias, fiestas y carreras, ninguno le pudo ganar Dimos el dinero, siempre a manos llenas, que bonito y noble animal Un charro del norte me ofreció dinero, mi caballo el tuerto quería comprar Pero yo le dije por ese caballo, primero me vas a tener que matar Una noche oscura, yo estaba dormido, el tuerto empezó a relinchear Salí para afuera, pero ya era tarde, alguien me lo vino a matar Con pistola en mano, le grite al cobarde, algún día te voy a encontrar Pagarán muy caro, tu cobarde hazaña, con tu vida misma la vas a pagar Lleva ya tres años, que he muerto el caballo, pero todavía no lo puedo olvidar Pero ando buscando al cobarde asesino, y con estas manos no voy a acabar Yo tenía un caballo, le decía en el tuerto, nunca lo podré olvidar Amén Gracias por ver el video.